Hola a todos, en estas fiestas de fin de año les quiero desear lo mejor y espero que puedan compartir con sus familiares y amigos. Sé que este año fue totalmente diferente a lo que nos habíamos imaginado, pero creo que esto nos ayudó a recordar que tenemos que ser siempre agradecidos, por lo que yo les quiero agradecer también por todo su apoyo en este año y en mi carrera deportiva, así que muchas gracias y espero que tengan unas felices fiestas y un próspero año nuevo. A toda mi gente linda de Guatemala, quiero desearles unas felices fiestas, gracias por estar al pendiente de nuestras competencias durante el año y primeramente Dios, el próximo año será un año lleno de bendiciones y alegría para todos. A todos los guatemaltecos, quiero desearles muy felices fiestas de fin de año, que el amor y la paz rellenen en sus hogares, agradecerles por el apoyo brindado hacia los atletas y que el nuevo año sea muy próspero y lleno de muchas bendiciones para todos. Gracias por ver el video.